La idea es que vengan adentro a la cancha ¿Cómo le va? ¿Cómo va a andar? ¿Todo bien? ¿Cómo va a andar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va a andar? Hola, ¿cómo estás? Acérquense, acérquense Ahí lo explicamos, es un minuto lo que voy a hacer y ya empecé a arrancar Acérquense, acérquense Más cerca, más cerca porque hoy va a ser un entrenamiento La idea, un poco por la cantidad de jugadores y todo Cambié un poco la idea, la idea era hacer un entrenamiento de defensa Pero básicamente creo que al número nos conviene adaptarnos Y proponerles un entrenamiento donde sea un entrenamiento más para ustedes que para ellos O sea, lo que nosotros la otra vez cuando estuvimos en una charla conmigo Hicimos una descripción de todas las destrezas Y lo que quiero hacer hoy es cómo entrenar a cada destreza Qué parámetros tener en cuenta para trabajar una cosa o la otra Y establecer las consignas que necesitamos hacer Y yo lo que quiero es que participen ustedes O sea, si nosotros hablamos de oposición corporal Yo lo que voy a pedir es que hagan ustedes el ejercicio Y después decir por qué hicieron ese ejercicio Y ahí vamos a empezar a introducirnos Sueltos, nadie tiene que rendir examen El que tengo que rendir examen soy yo Que tiene que salir bien este entrenamiento Así que lo importante es que hablemos y nos saquemos dudas ¿Está bien? Lo primero que nosotros hablamos el otro día Que la parte básica, fundamental, es la posición corporal La posición corporal, básicamente, como dijimos Se establece que lo primero son la posición de los pies Después el alineamiento de las piernas con el tronco Brazos juntos Cabeza, espalda derecha Y mentón despegado del pecho Esa posición corporal la entrenamos básicamente Y de entrada con los preparadores físicos O sea, todo lo que sea de entrada en calor Nosotros siempre le digo que están rezando los jugadores Pero básicamente lo que queremos es que los jugadores empiecen a incorporar esa posición corporal Para que puedas transferirlas a todos los movimientos Ahora bien, después de que hagan esto ¿Cómo ustedes entrenarían la posición corporal dentro del juego? Y ahora es O sea, ustedes hoy saben que tienen que hacer posición, perdóname Tienen que hacer posición corporal O sea, ¿cómo la entrenarían? Y en principio, poniéndola, por ejemplo, en un ejercicio más amplio Por ejemplo, de tacle Está bien, pero estás hablando de tacle Posición corporal Imagíneme uno que queremos hacer específicamente la posición corporal Y le vamos a dar la prioridad a la posición corporal Y después podemos trabajar la posición corporal con el tacle Que me lo estás diciendo vos ¿Entendés? ¿Cuál es el mejor ejercicio? ¿Qué? Nosotros, por ejemplo Pero pará, pará Ahora antes de que me lo digas Para que los orientan los más ¿Cuál es el mejor ejercicio que tenemos para nuestros jugadores? ¿Cuál va a ser el mejor ejercicio? ¿Nadie recibir pasos? ¿Eh? ¿Nadie recibir pasos? No O sea, el mejor ejercicio en general Vos estás hablando ¿Cuál es el mejor ejercicio de recibir? De dar y recibir pasos ¿Qué tiene que cumplir un ejercicio para ser el mejor? ¿Le has suspendido del mismo lado? Que sea, o sea, por un lado Que sea en función de la competencia Pero a su vez nosotros antes de empezar el ejercicio ¿Qué tenemos? ¿Por qué hacemos un ejercicio? Diagnóstico ¿Y en el diagnóstico estableces qué cosa? Un déficit Entonces, ¿qué vas a tener? Vos tenés un diagnóstico Tenés un déficit Te propones Un objetivo Entonces, ¿el mejor ejercicio cuál es? El mejor ejercicio para lo que yo tengo El que cumple O sea Para cada uno O sea, yo tengo el objetivo Posición corporal Y me voy a focalizar En la posición corporal Después Puede ser esa posición corporal Mi objetivo es La posición corporal En el tacle ¿Me entendés? O sea, pero entendamos cuál es el objetivo Porque eso es lo que tenemos que plantear De entrada a los jugadores Hoy Más allá de todo Tenemos que irnos con Haber entendido Que para cumplir el objetivo Tenemos que tener una buena posición corporal La posición corporal Se compone en estos determinados aspectos Entonces tenemos que hacerles entender A los jugadores Que están trabajando eso Y si terminamos el entrenamiento Y vemos que hay un cambio Y hay un mejoramiento Ese fue un muy buen ejercicio Si vemos que terminamos el entrenamiento Proponemos un juego Un partido Una situación Y vemos que no hubo modificación Fue un buen ejercicio Más allá de que lo vimos en The Rugby Site O lo vimos en Better Rugby Fue un buen ejercicio No Entonces por eso Es importante Entender primero Ahí como lo establecieron Ver el juego Establecer un diagnóstico Determinar objetivos A partir de que determinamos objetivos Establecemos ejercicios Para cumplir con esos objetivos ¿Está? Esos objetivos tienen que ser cumplidos Si no, no es bueno el ejercicio Entonces tenemos que Por eso es muy importante Hacer ese proceso Porque nos va a determinar Cuáles son ejercicios que son buenos Y cuáles son malos Y no son buenos Porque quizás para los Pumas Son muy buenos Para los ingleses son muy buenos Pero para mi equipo De la menor de 17 De Santa Ferragli Es malísimo Y está bien que sea malísimo Porque no cumple No tenemos los mismos objetivos Inglaterra-Pumas Que la menor de 17 Por eso a veces Muchas veces miramos Y copiamos Por eso es lo que yo quiero Ese ejercicio A ver Vamos a ver A hacer Me planteaban un ejercicio Yo le decía No lo entendía Pero ellos El que lo había diagramado Tenía un objetivo Tenía una fundamentación Y eso es lo importante Trabajar una fundamentación Después Puedo yo estar de acuerdo Pero hay una diagramación Una planificación Y en función de que Si se busca O no se encuentra El resultado Eso es lo que me va a determinar Si realmente hice bien Las cosas o no Entonces A ver Vos me querías hacer Una propuesta De un ejercicio De posición corporal Si nosotros Justamente lo que encontrábamos Era que teníamos Serios problemas de postura En los chicos que entrenamos Entonces empezamos Más o menos Con algo muy básico Que es como precalentamiento Lo que están haciendo Acá los preparadores físicos Y tratar de llevarlo a cabo Con pequeños elementos Para poder después Llegar a eso A transmitirlo En un movimiento O en un ejercicio Entonces El movimiento que encontramos Primario Fue simplemente Buscar la postura La colocación Y impactar Con hombros Solamente contra el escudo Contra un escudo Hacer ese movimiento Repetitivo Y hacerles entender Cuál era el movimiento Cómo tenía que estar la postura Y para qué servía Agarrá un escudo A ver Que tenemos ahí Si que va a ser Agarrá ¿Quién puede? ¿Vos puede? Entonces vos decís Que vos ponés a un jugador Lo ponés Como jugador Ahora ¿Cuál es Este o es solamente El ejercicio? Empezábamos con eso Después le íbamos poniendo Cada vez Pequeñas Otras pequeñas cosas Le vas poniendo ¿Qué son las pequeñas cosas? Por ejemplo O sea Si hacíamos Este ejercicio Sobre el rack Después La toma de la pierna Y poder llevar Pero o sea El primer Pero estamos hablando Acuérdense No nos vayamos al objetivo Posición corporal Por eso La postura Primero Lo que buscábamos Era O sea Que saquen cola Levantar mentón Está bien Ahora bien Ahora bien Y está abierto a todos Porque quiero que lo entendamos Él hace este ejercicio Hacer el movimiento Para la posición corporal ¿En qué nos vamos a preocupar? En cómo lo está haciendo Bueno ¿Qué son los aspectos clave Que nos tenemos que preocupar? ¿Qué tenemos que admirar? Bajar centro de gravedad Bajar la cabeza La posición de la pierna Cerca del tuerto Ahora Está bien Nosotros íbamos a algo más básico Inclusive hasta con las piernas rectas todavía Poner y la pisar desde ahí Está bien Perfecto Ahí decías Y esto Hácelo Eso Exacto Perfecto Ahora bien ¿Dónde empieza La posición corporal? En los pies Los pies ¿Está? Atiendan este tema Porque Este es un problema Que tenemos Mucho en el rugby argentino Que trabajamos con esto Y no con esto ¿Está? Entonces Si vos haces esto Y no te preocupás tanto Por las piernas Esto Estás empezando las cosas al revés ¿Está? Entonces Es muy importante Preocuparse Primero Por las piernas ¿Eh? Para que se preocupe por las piernas Esto Vos Lo que vos tenés que Poner posición corporal Pegá los brazos Levantá la cabeza Los brazos Las manos arriba ¿Eh? Ahí Ahí Está Baja más el centro de gravedad Y el cuerpo ¿Ves? ¿Está bien ahí? Está lono ¿Por qué? Está bien Y otra cosa ¿Qué otra cosa ven? Tiene que estar hacia adelante Las tibias Tienen que tratar de ir hacia adelante Ahora Entonces Para eso Un pie Más adelante Vos tenés que estar Perdón Esto es muy importante Las tibias positivas O sea Si nosotros tenemos Estamos así Decimos centro de gravedad abajo Y hacemos esto Nos sentamos Centro de gravedad abajo Lo tengo Pero no tengo las tibias hacia adelante Entonces yo tengo que tener el cuerpo Hacia adelante Básicamente Las tibias tienen que estar hacia adelante ¿Eh? Esto es muy importante Y cuando nosotros impactamos Ponerle que yo haga este movimiento E impacte No se queden en este movimiento Sino que Tenemos que trabajar el segundo movimiento Si no no trabajamos las piernas Porque nosotros siempre estamos en este movimiento Trabajamos Y nos quedamos ahí Y no sabemos si trabajamos con las piernas Pero si golpeamos con el hombro ¿Está? Entonces Venga Ya está Pelado Sí Pancho Un pequeño aporte Cuando bajamos eso A los más chiquitos Están dejando rabia infantil Y empezando a rabia y juega Hay muchos ejercicios Que los profesores conocen De lucha Sí El que jode Por ejemplo Hacer un círculo Y que se empujen Exacto Eso es lo que iba a hacer ahora Que están buenos Porque a los chicos Les resulta divertido Y Exacto Acuérdense Objetivo rabia infantil Es que los chicos se diviertan Exacto O sea Venga Venga Un par de esos uno acá Y otro acá Donde estoy yo Y otro enfrente La posición corporal correcta ¿Eh? Están ahí Un poquito más cerca Más cerca Quizás Más cerca Más cerca Bueno Lo que tienen que hacer ustedes Lo que tienen que hacer ustedes Sin mover los pies Es sacarlo al otro de la posición ¿Está? Es de a una mano a la vez ¿Eh? ¿Está? Gana el que Lo saca al otro ¿Eh? Uno a cero ¿Está? Entonces ya hicimos Un ejercicio de posición corporal Estamos jugando Y ellos Ahí están trabajando Con la planta de los pies Para mantenerse firmes Si no No te sacan ¿Sí o no? Sí ¿Está? Entonces Es una tontería Y estamos en posición corporal Estamos ahí Y yo te tengo que sacar Pero me tengo que mantener Él ya se fue en una sola No me hagas ganar tan fácil ¿Eh? Atiendan De la misma manera Venga otro más Defónganse ahí Ponete ahí adelante Adentro Venga otro más por favor Ponete de aquel lado ¿No? Vos ponete en el medio Ponete en el medio No, no Afuera Ustedes tienen que estar Afuera del cuadrado Ustedes Afuera del cuadrado Ah Vos adentro del cuadrado Buena posición corporal Ustedes no pueden mover Ustedes pueden mover los pies Los de afuera Pueden mover los pies ¿Está? Y el de adentro No tiene que salir Del cuadrado Ustedes no Atiendan Ustedes pueden moverse Pero no pueden entrar al cuadrado Y lo que tienen que hacer Es que se vaya del cuadrado ¿Está claro? ¿Eh? ¿Listos? Juego El que lo saca entra Dale, dale, dale Ya entra Adentro, miren Ahora Alto Errores que ven ¿Qué viste? Los pies Los pies ¿Qué tienen con los pies? Tienen que entrar los pies apoyados Entonces no pueden mantener el equilibrio Y se movió Entonces no hay un movimiento O sea Yo les dije Pueden moverse O sea Y ustedes se quedaron clavados ¿Está? Entonces Yo tengo que buscar el equilibrio Ahí Inmediatamente tengo que poner En la posición ¿Alguno otro error? ¿Vieron? El centro de gravedad Lo tienen en la cabeza Lo tienen en la cabeza Entonces ¿Dónde tienen la cabeza? ¿Dónde tienen que tener la cabeza? En la cabeza Arriba Vos estabas Cuando empezaste Empezaste así para abajo ¿Eh? ¿Otro error que se han visto? Los brazos desplegados Puede ser Puede ser Puede ser Pero yo les dije Que ellos se pueden mover Yo les dije Que se podían mover ¿Cuál es la zona? Ponete ahí Ponete ahí Vos te podés mover ¿Cuál es la parte más débil Del del medio? La espalda Y yo les dije Que se podían mover ¿Alguno tuvo una inteligencia táctica? Hizo esto Y se vino acá Y empujarlo de espalda No ¿Está? Entonces esto ahí Nos empezamos a dar cuenta También como son nuestros jugadores Que no le dimos soluciones Y ellos las buscaron ¿Está? ¿Ustedes? Vamos cero con eso Vamos a empezar a darnos cuenta Vos también te podés mover ¿Listos? Ahí, afuera 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 Ya te sacaron Te caíste del otro lado Ahora rápido Bueno, le di Alto Espero devolución de ustedes Dale Dale, dale, dale Tenés ganas de hablar Dale Te veo que cada vez que Estás dando las instrucciones Dale, dale Decime No, que ahí le dio la solución De que podían entrar por atrás Y ninguno la tomó Ninguno la tomó O sea No me están escuchando O sea Este juego es de mantenerse acá Y yo Ustedes dijeron que el lugar más débil Era mi espalda Y nadie lo atacó por la espalda ¿Está? ¿Eh? ¿Y vos qué tendrías que haber hecho? No hizo nada Pero él también se puede Se puede girar ¿Eh? Ustedes están totalmente estáticos Y no están firmes ¿Por qué? Porque No hacen presión hacia abajo No se mantienen No mantienen el equilibrio ¿Está? Dale, vamos No tienen que salir del medio El rey del ring A ver quién es el rey del ring Dale Dale Alto, alto Sugerencia de los de afuera ¿Qué vieron en él? No se dio vuelta para defender No se dio vuelta para defender Entonces Por eso Entienden Siempre tenemos que dejar un lado libre Para ver si tenemos jugadores inteligentes Ahora demuéstrenmelo Ahora demuéstrenmelo ¿Está? Dale 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 Ahí Muy bien ¿Es un robot o un jugador de rugby del medio? Hay una cuestión colaborativa ahí también Que él no se dio cuenta Cuando él lo empujó En lugar de dejarlo pasar Y que se caiga Lo frenó y lo dejó dentro Estaba automáticamente Estaba golpeando Entonces Porque A veces Trabajamos los ejercicios tan analíticos Y no ponemos el componente de la toma de decisiones Y hasta acá hay una toma de decisiones Más allá que sea un ejercicio realmente bastante analítico Lo que yo quiero Es que ustedes Traten de mantenerse en el medio Y que traten de mirar A los compañeros Donde los están empujando o no ¿Está? ¿Listo? Dale Vamos Alto 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 ¿Buena posición corporal es esa? No ¿Qué estás mirando? Ah Tirate para adelante Si no te van a tirar Ahí 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 Levantá la cabeza Ahí está Apoyó los talones ¿Vieron cómo apoyó los talones? Pum se sentó para atrás Hay que mirarle los pies Miren Ahí está Ya está mirando Ya tiene ¿Qué otra cosa trabajamos con este ejercicio? La vista periférica La vista periférica Vos le hizo así Se empezó a estar atento acá Pero sabe que la presión le viene acá Muchas veces le dicen ¿Cómo trabajamos la vista periférica? Esto es una forma de trabajar la vista periférica ¿Eh? Tengo el ataque de los dos lados Y tengo uno de frente Dale Dale Eso Ahí está Ahí está Bien Bien Mirá dónde está Te fuiste ¿Qué cambió en él en su actitud? Más activo Más activo A su vez fue más natural En el movimiento No fue ya tan Clavado Sino que Tomó una posición Más de juego Más natural Que eso no Bajó el centro de gravedad Y estuvo Como dijeron Más activo Otra cosa Empezaron A ver qué cosas Hay alrededor Comunicación Comunicación Fomentenlo Muy bien Muy bueno Se empezaron a comunicar ¿Entienden? Entonces Ya tenemos otra cosa para hacer De la misma manera Como ya hicimos Combatimos Podemos hacerlo Como hacen los PDFs También de la misma manera Podemos ponerlo Vamos a hacer un canal Vengan todos ahora Por favor O sea El tema de las edades El tema de las edades Lo tienen que ir viendo Un poco ustedes Por supuesto ¿Por qué? Porque vos podés trabajar esto Con chicos chiquitos Mientras no sea Veinte minutos Se mueren de embole O sea Acuérdense Objetivo principal Inverdad infantil Los chicos tienen que volver Pero no quiere decir Que se puedan Hacer una cosa Que me empujo Me empujo Levantar la cabeza Mirar para adelante Ponerla para adelante Les decimos otro tip Hacen cinco minutos Boom Vamos a otra cosa Y después Cuando estamos trabajando Levantar la cabeza Fijar la espalda O sea Son pequeños detalles Que el chico Si lo hace Inmediatamente Va a tomar una buena Posición corporal Lo que pasa Que quizás Vamos a tener que trabajar Ejercicios de equilibrio En rugby infantil Es más orientado A la formación física básica ¿No? Donde vamos a trabajar De equilibrio En un solo pie En el otro pie En trabajando No solo una línea Que van a ser más Que van a ayudar A la posición corporal Porque si Queremos trabajar La posición corporal Y transmitir la fuerza Quizás todavía no tienen La fuerza para hacerlo Entonces Lo que necesitamos Es que vayan Concientizando su cuerpo De que tienen que estar De una determinada manera Que la espalda La mantenga Andrés Saca pecho Tip tip No volvernos locos En rugby infantil Cuando empezamos Rugby juvenil Sí Y ahí Empezamos a transmitirlo Un poquito más En ese tema Hay pocas guías Digamos A nivel material En sentido ¿Cómo combinar Superponer el trabajo físico Con el técnico? Bueno La única forma La única forma Es que el físico El técnico Trabajen juntos Hay muchas Muy pocas veces La misma manera Que hay pocas Hay muy pocas veces Que nos juntamos Con los preparadores físicos Y los profes Y trabajamos En forma conjunta Por culpa de los profes Y por culpa de los entrenadores No es que hay uno Que es culpable Del otro O sea Los profes que dicen No estos no entienden nada Y los entrenadores Que dicen No estos son demasiado técnicos O sea Lo dice a grosso modo ¿No? Pero básicamente Nosotros En la actualidad No hacemos nada Sin los profes Por una cuestión De que Es de respeto Del trabajo mutuo Porque los dos Queremos el mejor jugador Y para tener Los dos jugadores Jugador Tenemos que trabajar juntos ¿Eh? Porque Voy a la explicación De que Muchas veces Queremos Profes de la vida físico Que hayan jugado al rugby Porque ahí Me hacen la entrada en calor Pasándose la pelota Me hacen la entrada en calor Haciendo ejercicio de tacle Pero quizás Hacen un ejercicio de tacle Si yo no estoy ahí Que yo no estoy Impulsando En la parte teórica Pero él lo hace Porque es su experiencia previa O sea No tiene por qué Si no lo juntamos Si no lo No lo compartimos Nuestra forma de De ver el juego ¿Eh? Vamos a hacer Un canal acá Y un canal ahí Enfrentados A la distancia De este De estos conos Como estaban antes O sea Buena posición corporal Ahí Vení ¿Quién está? ¿Quedó algún jugador más? Vení Lo que vamos a hacer Básicamente Vas a empezar caminando Y vas a tener que pasar el canal Ustedes no van a poder perder la posición No van a poder mover los pies Para no adentrarse adentro del canal Y lo tienen que sacar de la posición ¿Está claro? ¿Eh? ¿Vas para allá? ¿Caminando no? Sí, caminando Por ahora caminando Está, muy bien ¿Ahí qué le dijo Piojo? Levanta la cabeza ¿Qué hacemos para que él levante la cabeza? Que mire algo Que mire algo ¿Está? Entonces Pongamos ahí un jugador Ponemos un jugador ahí Ponete acá Ponete acá Ponete acá Ponete ahí Ponete ahí Bueno Pensamos que Piojo es un jugador Y lo que yo quiero es que vos hagas con la mano números ¿Está? Y vos tenés que llegar hasta allá Caminando Todavía no vamos a ir corriendo Y diciendo los números que te va marcando él ¿Listo? Dale, va Dos Cuatro Alto, 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 alto No camino así yo Yo camino así ¿Está? Dale Vamos Dale Caminá Caminá, caminá hasta allá Vieron cómo se No son naturales O sea, una cosa es Una cosa es estar ahí Estar ahí atento Porque me van a Me van a empujar Y otra cosa No, así no juego Jueguen naturales Trasladen ¿Eh? ¿Listo? Dale, caminen Levantá los brazos para matar Cuatro Tres Ahí Ahí ya se va abajo Miren cómo se estabiliza ¿Eh? El tener los brazos acá abajo Ya Ahí estoy Ahí estoy atento Estoy atento Dale Dale Cuatro Dos Uno Cuatro ¿Por qué se estabiliza? Porque pasar a ser natural No quiere decir Que tengo que extender el cuerpo No bajás el centro de gravedad Entonces Al no bajar el centro de gravedad Rápidamente ¿Eh? Yo tengo que bajar Ahí, trabajar ahí Tac, tac Pero estoy bajando abajo ¿Por qué? Porque estoy haciendo fuerza ¿Eh? Ancho de hombros También abro un poco las piernas Dale Dale Dale, dale, dale Dale En los números Ya estamos preocupados Pasame la pelota Pasame la pelota Ahora lo hacemos con pelota Listo, dale Va Cuatro Caminando Caminá, caminá ¿No? Dale, dale Ya Acá venís vos y le pasás la pelota Dale, dale Va Cuatro Uno, dos Perfecto Dale Acá tiene que venir uno Dale, le pasás la pelota Dale Dos Dos Cuatro Uno Muy bien Ahora lo vamos a empezar a hacer trotando Listo Trotando y vamos a levantar la velocidad Dale Ahí está Muy bien Ahí está Dale Dale Cuatro Dos Cuatro Uno Dale Muy bien Que Alto Errores que ven ¿Qué cosas que ven? ¿Qué viste? Porque se lo relló Y porque soy la primera Dale No, que va muy parado Va muy parado Va muy parado Entonces perdemos Miren que ¿Vieron que se mueven de costado? ¿Eh? ¿Qué otra cosa vieron? ¿Qué otra cosa vieron? No va paso por paso Claro No camino O sea Y hay otra cosa que Quiero que le presten atención Camina No están en el pie Y no quedan en punta Algunos O sea No apoyan No tiran el peso del cuerpo Hacia la punta de los pies O sea No es que tenemos que estar en punta de pie Pero no tenemos que estar apoyados en los talones Porque cuando estamos apoyados en los talones Para volver a salir Tenemos que hacer esto Y ahí perdimos ese momento Y no estamos efectivos No somos efectivos Entonces Traten de sentir Que apoyan Que van hacia la punta del pie Para eso Esto es la tibia positiva Está Dale Hacia adelante el cuerpo Hacia adelante el cuerpo Dale va Dos Hacia adelante el cuerpo Cuatro Dale Miren como Como ya empiezan a mejorar Dale Cabeza adelante Cuatro Uno Dos Perfecto Muy bien Ahí está Muy bien Dale De la misma manera Podemos agregar otro jugador ¿Qué hacemos con el otro jugador? Entramos en el contacto Entonces vos estás ahí Vamos a trabajar Como si estuviéramos juntos ¿Está claro? Buena posición corporal Lo agarrás con las dos manos Ahí vamos juntos Dale va Uno Cuatro Cuatro Dale Uno Cuatro Cinco Uno Muy bien Alto 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 Ahora Acérquense Vamos a hacer un ejercicio Para trabajar Como podríamos trabajar La posición corporal Antes del rack Una pequeña cosita Sí ¿Cómo no? De recién Que vive que venía atrás O sea venía por acá Exacto Claro Lo llevaba a la rastra Y de adelante lo estaba En vez de empujarlo En vez de empujarlo lo estaba Ayer Lo que buscamos con este jugador Es que empuje y levante Porque ¿Qué busca el contrario? Busca tirarte ¿Eh? Y frenar Entonces nosotros tenemos que levantarlo Y empujarlo Mantenerlo arriba Por eso a veces No nos metemos muy abajo Porque si nos metemos muy abajo Se va a ir Se va a ir ¿Eh? Ahora vamos a hacer ¿Cómo trabajaríamos En la posición corporal Antes del rack? O O durante el rack Imagínate Un obstáculo primero Que pase por arriba El obstáculo Y desplazo el escudo Está bien O sea Poner el obstáculo Armalo 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 Ponerle un obstáculo ahí Ahí Un escudo ahí Y uno sacó lo acá Vení Ahí está Agarrale el escudo ahí Y que cuando el jugador pase por acá Entre en contacto Entre en contacto Perfecto Estamos trabajando ya muy específico Hacia el rack Y está bien Pero estamos ya trabajando el rack Ahora les voy a mostrar un ejercicio Acostate Sí Nosotros por ejemplo Que tenemos en los chicos Un problema Que muchos cuando van al movimiento del rack Vienen directamente O sea Vienen corriendo de arriba Y bajan Que es lo que queremos corregir Normalmente lo que hacemos Quiero saber si lo hacemos bien A esto Sí, no sé Es De que cuando vienen Antes toquen el piso Para poder lanzar Está perfecto De abajo hacia arriba Está perfecto Para nosotros es una de las técnicas Que utilizamos Una de las cosas que Una de las consignas metodológicas Para llamarlo bien Que utilizamos para que bajen y suban Que toquen el piso Y de esa manera Lo hacen de abajo hacia arriba Si no teníamos el error Siempre llevaban ese error El tema El tema El tema Es que muchas veces No manejamos la posición corporal Entonces no tenemos No 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 sabemos Como estar abajo Ponénganse dos de la misma peso Más o menos Uno acostado Y otro enfrente Por favor Uno acostado Mirando para allá Acostado Para donde quieras Acostado Mirando Acostado boca abajo Yo quería las piernas Bueno, está bien Perdóname Que te muero Así Así Y con los brazos así Agarra Así Así acá arriba Piernas estiradas Vení vos acá Vos vas a venir acá Brazos así Las manos así Perdón Y bien acá arriba Entonces vos vas a venir acá Y lo que vas a hacer Es te vas a meter Yo ahí Tengo que meter La nuca Entre medio de los brazos No sé si lo vieron Entonces Cuando yo llego acá Si yo trabajo así Empujo con la nuca Y con el culo Si yo no trabajo ahí Ahí con esta posición No lo voy a poder trabajar bien ¿Eh? No, para, para Frená Probalo En el culo tenemos unos carritos Que lo obligamos a Digamos Para trabajar la posición Estaba el plofe Con los carritos Empujando así Estaban los pibes Claro Y no están en una buena posición Los plofe Tenían una Tenían una barra Una barra abajo Que ahí sí Ya tenían la obligación De bajarte Entonces Con esa pequeña conexión Los pibes cambiaron mucho La Y la otra Exacto Es que está muy buena Eso no es Solo hacemos tocar el piso No pueden entrar Antes de entrar Tocá el piso Y entrá Dale Venís trotando Tac Ahí Dale Te quiero que hagas el ejercicio ¿Eh? Dale Movelo 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 Ahí Quédate Acostate Acostate Va el otro Ahora Acostate de este lado Dale Bien arriba Dale Tocá el piso Muy bien Este es un ejercicio Más para juveniles La otra cosa Que pasa en esto Pónganse Pónganse Pónganlo Sin Ponerte en posición Lo que puede pasar es Que nos pasaba Que el jugador No entre en esta posición Y esta es una muy buena posición Esto le obliga a la altura O sea Lo mismo que dijimos Tocó el piso O esto Digamos Lo que tengo que buscar son Cosas que me lleven A esa situación Donde yo tengo que buscar Lo ideal Esto me lleva a la altura Y muchos lo que hacen es esto Bajar la cabeza Miran para abajo Generalmente El jugador Cuando hace fuerza Se cierra Entonces Acá Mirame 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 Avanza Dale Avanza Y esa es la posición Que tenemos que tener O sea Este para nosotros Es un ejercicio Medio básico Que hacemos de posición corporal Para el tema de Para el tema del rack O sea Siempre que hacemos Rack Hacemos tipo Una entrada en calor Y trabajamos este Este ejercicio Lo que vos Estos ejercicios Que también los hacemos Cuando vemos Que no entran abajo Lo hacemos tocar el piso O sea Antes de esto Está bueno Claro Entonces Con una lona Una soga Y trabajan abajo Exacto Lo que pasa La soga A mí la lona Me gusta más Porque la lona Te mantiene abajo En cambio La soga Hacen esto ¿No? Pero lo que tenemos Que buscar Es esta cosa De bajar Bajar el centro Y no Incurvarnos así Como que sea Cuando A veces Si no hay alambrado Una baranda O sea Trabajar esto De bajar Y sentir Que empujo con las piernas O sea Hacerle Hacerle Movimiento A los jugadores Que hacen esto Y sienten Que hacen El movimiento Con las piernas Porque nosotros Generalmente Todo es Esto Y las piernas No trabajan Acuérdense Lo que más fuerza Tiene son las piernas Entonces tenemos Que usarlas Las piernas Tenía otro De posición corporal Que ahora no me sale Pero ya me va a salir Lo otro que dijimos Después de posición corporal Dijimos el control de pelota ¿Qué ejercicio Hacemos del control de pelota? ¿Dónde está la pelota? Acá 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 ¿Qué ejercicios hacen? Hay uno Muy básico ¿Qué buscan Con el control de pelota? Mantener la posición Anticontacto Anticontacto Mantener la posición O sea El control de pelota Es Que De cualquier forma De cualquier manera Ese jugador Tiene que Dominar el elemento O sea Que la pelota No sea Dame No sea un enemigo Sino que él sabe Cómo pica Y la va a agarrar Supuestamente ¿Está? O sea Si Vos me la pasás Tienes que agarrarla ahí La tenés que agarrar con la izquierda Con la izquierda Con la izquierda No, pero estoy pasando A ver Pero no se anticipa ¿Está? Entonces Tengo que tener un dominio total del elemento Ahora bien Vamos a hacer ejercicio de control de pelota ¿Qué ejercicios pueden ser? Agarre cada uno una pelota Chicos Propongan ustedes Proponeme el primer ejercicio de control de pelota Vos Cualquiera En el que se le ocurra Pase una mano Pase una mano ¿Cómo? Dale Que tienen todas las pelotas a la mano Decirle vos Se pongan en pareja Hacen más fácil Se ponen en pareja Y se pasa la pelota con una sola mano Dale Pase la pelota con una sola mano Dale Ahí es el mismo ejercicio que ese Hacen tus jugadores Hacen lo que quieren Entonces ¿Vos qué le dijiste? ¿Con una pelota? Con una pelota ¿Qué errores están viendo? Disciplina Están pagados Uno no hace Él no hace Él considera que ya sabe Entonces no lo hace ¿Qué hizo él de malo? La lleva al cuerpo La lleva al cuerpo O sea No juega solo con una mano Si no tiene control de pelota Porque usa el cuerpo Y hay un montón que hacen eso Un montón están usando el cuerpo Como parte de la mano Entonces Lo que nosotros queremos Que tengan sensibilidad En la mano ¿Con qué mano lo hacen todos? Con la hábil Bueno ¿Dónde tenemos que forzarnos? ¿Habrá que arrancar con las dos manos? Podemos arrancar Si podés ponerlo como objetivo Arrancar con las dos manos Pero Sí Sí Puede ser Yo personal En este En este Estamos hablando de control de pelota Y no de pase ¿Está? O sea Yo lo que tengo que tener Es mucho control de pelota O sea Sensibilidad Que como sea La tengo que agarrar Que me viene de acá Y la tengo que agarrar Me viene picando Tengo que conocer el pique Y agarrarlo ¿Entienden? Es diferente O sea Trabajo con la mano Que no es hábil ¿Cuál es tu? ¿Está? Yo lo hago mal Trato de manejarla Que no entre al cuerpo Después Que vaya rodando ¿Eh? O sea Que conozcan Los piques Muchas veces Los jugadores Vienen a la pelota Y que Se anticipen al pique Anticipate Anticipate Eso Ahora bien Tratá De ir hacia la pelota ¿Eh? Dale Eso Ahí está Ahora con las dos manos Dale Ahí está La agarraste acá atrás Y el cuerpo lo tienes adelante Dale Estos son ejercicios Que lo podemos hacer Cuando termina Cuando empieza el entrenamiento Cuando no saben qué hacer ¿Eh? Anticipá la pelota ¿Está? Ahora vamos a trabajarlo No podemos agarrarla No podemos agarrarla ¿Está? Los quiero a todos trabajando No la podemos agarrar Dale Aplicá la postura Aplicá la postura Con una mano y con la otra Dale No, yo no me muevo No, yo no me muevo ¿Qué es lo que trabajaron De costura De la baja No tenés a abrirse Dale Los pies ¿Está? Podemos trabajar Fortalecimiento de los dedos Que es cosa muy importante ¿Eh? Ahí Dale ¿Qué me la agarras? La postura come Para fortalecer los dedos Tenemos No giren Que no giren Con la otra mano Dale Yo tengo mucho entrenamiento Cada vez que voy a algún lado O hago esto Tengo un mano chiquita Igual Y que trabajen con el pulgar ¿Eh? Porque los jugadores No juegan con el No agarran la pelota Con el pulgar Ahí No, acá de la punta Ahora la vamos a agarrar De en medio ¿Está? ¿Te conviene Que eso sea zurdo? Y vamos a mano No, ya sé No, ya sé Pero yo estoy con la mano fuerte Y vos con la mano débil Ah, bien Cambiamos la mano Dale Del medio ahora Ahí está Con dos Con dos pelotas Todas estas cosas Son competencias Nos divertimos Dale ¿Qué otra cosa podemos trabajar acá? Postura Postura ¿Está? Muy bien Cruzadas No Hicimos cagada, ¿no? Yo agarré este Ahí está ¿Está? Podemos trabajar La manera Esto Ahí Sensibilidad Sentir la pelota Que gire Que gire Que gire Buena posición corporal Ahí 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 Que gire la pelota Con la otra A ver ustedes jugadores Otro ejercicio que propongan De posición De control de pelota Ahí Con dos manos Ahí siempre Con la yema de los dedos No con las palmas ¿Está? Otro más Ya, sí Agarrarla Ahí Ahí Y que gire Ya lo hicimos Otro más Con la dos Ya lo hicimos dos veces Dale Otro más Entre piernas Arriba la cabeza ¿Eh? Ahí Que no No ha Cuando hacen esto Empiezan a hacer esto Y no Lo que queremos Es que la agarren Ahí Ahí Otro O sea Moviéndose O sea Ahí Se me mezclan Los pantalones ¿Eh? Ocho Lo que podemos hacer También es este O lo podemos hacer Ahí Y pasar A ver Si le pueden pasar A un compañero A dos metros de distancia Ahí 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 De esto podemos hacer juego Pónganse Atrás de esos conos Divídense los dos Vita y mitad Cuatro y cuatro A ver ¿Tienes un equipo? Sí, dale Se tienen que venir Están en el cono naranja Pasan atrás de este cono Una carrera de postas Cuando llegan acá Se la pasan al primero Allá Una sola pelota Tenés que salir Cuando digo ya Pasás por acá atrás Y de acá Se la pasás Al primero De la fila De allá ¿Está? Pero primero Tenés que Venir corriendo Con la pelota Entre las piernas Si se te cae la pelota Empezás de nuevo Listo Juego Sí, eso lo inventaron Pero ¿Volvés? ¿Volvés? Dale Muy bien No la solté No la solté No la solté Muy bien Ahí está Dale A ver que se le puede caer A alguno Dale No la solté No la solté No solté la pelota Ahí perdieron los muchachos Toma pa' vos Volvió Que le puede recuperar Tenés que volver Dale, dale Ay, volvé Tranquilo, tranquilo Está la cabeza Muy bien, alto De la misma manera Ya habían ganado Van a venir Se pueden hacer mis variantes Pero van a venir Y van a ir para atrás Pasándose la pelota Por entre las piernas ¿Está? ¿Listo? No, para adelante Y vuelven para atrás ¿Entendiste? Pará, me estás robando Un metro Juego Vos estás más alto Dale, dale, dale Porque ese Era mulero Y ya Ya lo pagó Para atrás ahora Para atrás Hay que pensar demasiado Hay que pensar demasiado Pará Calló Empieza de nuevo Empieza de nuevo Otra vez Dale Baja el culo Baja el culo Hay que concentrarse Que ellos también Se les puede caer Dale Hacé las cosas bien Calló Empieza de nuevo Dale Ves que se le cayó ya Recuperaste la ventaja Dale No está la cabeza Muy bien Dale 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 Empezamos de nuevo No está la cabeza Muy bien Volvemos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Bueno Ganó este equipo Una de las cosas Que habíamos Que yo me había olvidado Hacemos Dejen la pelota Para carrera Vamos a hacer carrera De posta Con Cuatro patas Sin apoyar los pies Sin apoyar las rodillas El tema De la posición corporal Y Esto por hacer con chicos De golpe Poniéndole Alguien que tienen que decir Las cosas acá Vení Ojo que vos ya lo tenés Por aquí Listo Posición abajo Ahí Y tienen que Decir los números Que marcamos nosotros ¿Está? Listo Juego Dale Dos Tres Cuatro Cinco Cuatro Dale Tenés que volver Carrera de posta No, todavía no avanzan Dale Uno Dos Cuatro Cinco Dos Tres Dale No, no Acá hay uno que no hizo ¿Qué pasa? Pero A lo que voy El tema de la posición corporal De que me había olvidado Que Está De la misma manera Vengan Vengan Grupo de tres Vengan Control Con dos pelotas Pónganse los tres Uno al lado del otro Uno acá El otro acá El otro acá Ahí nomás Ahí Los pelotas Vos vas a tirar la pelota para arriba Y él te va a pasar la pelota Y esa pelota que te pasó Te la vas a dar a tu compañero de al lado Vas a recibir la pelota de arriba Y la volvés a tirar para arriba ¿Está claro? ¿Eh? Listo Dale Juego Estamos con un problemón acá Dale Vos te la pasás a él Dale Dale No, no Vos no la tirés para arriba El pase es acá Y él es el único que la tira para arriba Ah, ¿el mío nomás? Nada más Por ahora el que es medio Dale Dale Vamos Los otros grupos también Lo mismo Los otros grupos lo mismo Dale Bueno Alto Alto ¿Qué te...? Bueno, ya tenemos Desde que se inventaron las excusas No existen malos culpables Tengo el sol de frente Jugamos sin sol A partir de ahora Suspendemos el sol Y jugamos sin sol Eh... Ahora bien ¿Qué te estaba pasando? ¿Cuál era el problema que tenías? A mí tiraban de la pelota para arriba Sí ¿Y la pelota para vos qué cosa es? ¿Qué te genera vos la pelota? Esa pelota ¿Qué te genera? Claro ¿Qué te genera? Si vos te... Dame la pelota Pasale la pelota Pasale ¿Es fácil ahora? Sí, ahora sí Ahora sí Entonces, ¿esta pelota qué te genera? Dificultad Dificultad, presión ¿Está? O sea, ¿esta pelota qué es? El rival Este es el rival Cuanto más cerca me la tire Más presión tengo Vos hacías esto Como si fueras un avesado Pasador de pelota Y tenías problemas para esto Entonces Lo primero que tengo que hacer Como todos los ejercicios Me saco la presión Entonces Lo importante es Tirar una pelota Tranquila Que vos sabés que la podés agarrar Yo la estoy tirando mal Ahí Pero esta pelota no me genere presión ¿Está? Entonces él tiene Tiene dificultad de control Estos ejercicios los tiene que hacer Muchísimo Dale Dale Esperá que la tienes Si no no la ayudás Dale Bueno, alto ¿Ahora es fácil? ¿Es fácil ahora? Sí Ahora mucho más fácil Ahora Tratá de bajar un poquito ¿Cuál es el problema que tenés? ¿Cuál es el problema que tiene? De coordinación De coordinación Por eso Pero ¿Cómo tengo que estar Para recibir una pelota? Preparado Postural Entonces Vos te moves mucho Vos te moves mucho Cuando tenés que ser Mucho más Cuanto menos te muevas Más tranquilo vas a jugar Entonces Tratá de mantener la posición Tener siempre los brazos disponibles ¿Está? Tiro Repaso Tiro y paso Tratemos Dale Ahí Ya Bueno Ahí ya Es otra cosa Es eso Dale 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 Te digo que A ver Miremos a este lado A ver Ahí Ahí está Cambiemos el medio Cambiemos el medio Cambiemos el medio Bueno Dale ¿Qué hace que mal? No mira Entonces ¿Cómo hago un ejercicio Para que en vez de decirle No mira ¿Cómo hago un ejercicio Algo Para modificárselo El ejercicio Para que él empiece a mirar? Canta el nombre Canta el nombre ¿Canta el nombre de quién? A quien le va a pasar la pelota Sí Pero ya saben Que estamos vos Si no Estamos muertos Si no nos conocemos No, no A ver Los entrenadores Trajimos a los entrenadores Ustedes tienen que practicar ¿Qué modificó el ejercicio Para que él mire Antes de pasar la pelota? Ahora es él ¿A dónde ponen las manos? Me digo ¿Qué otra cosa le puedo cambiar mejor? La ubicación Exactamente O sea Él se puede mover para adelante Se puede mover para atrás Y si lo quiero hacer Más complicado Para adentro O para afuera Si él se mueve Si le digo nombre Por nombre Me la va a tirar O sea Porque muchas veces Cuando estamos jugando Hasta nos gritan Y la tiramos Porque sabemos que llega Pero si queremos Que mire antes de pasar Él se va a tener que correr Se corre para adelante Para acá Para acá Y él No va a saber dónde está ¿Está? Entonces ¿Y qué otra cosa entrenamos? La vista periférica Y eso Les voy a decir Siempre nos dicen ¿Cómo ando a entrenar A la vista periférica? Este es un buen ejercicio Dale Va Dale Y te podés mover Vos te pon Tú le querés hacer la pata Te sentís identificado Movete Movete Dale Dale Hay que mirar Hay que mirar Dale Dale Que no sea automático Que no sea automático Miren Miren No miraste No miraste Mirá antes de pasar Ahí está ¿Ves? Ahí está Ahí está Vamos Vamos Dale 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 No le digas No le des pistas Cambio El medio Dale Hay unos que no fueron nunca Dale 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 Va Vamos ¿Algún otro ejercicio Que quieran Que puedan hacer Para el control de pelota? Que puedan hacer Saltar Ponerlo O sea Sentado Pónganse sentados Uno enfrente del otro Uno enfrente del otro Ahí Pasarse la pelota Con una sola mano De arriba Busquen variantes De arriba Con las dos manos O sea Si quiero trabajar Ahora Trabajo Y termino con la mano ahí Dale Pero Eso Ahí Eso Pongan un poquito más atrás Dale Muy bien Ahí está Entonces No tengo que usar las piernas Entonces estoy trabajando el tema De poder usar el brazo Y el gatillo ¿No? ¿Eh? No La tengo que agarrar ahí Y extiendo ahí Dale Ahí está Alto de pie ¿Alguna duda? Vengan acá Vengan acá Vengan acá Te voy a hacer un ejemplo muy fácil Vénganse todos un canal acá atrás Enfrentados Enfrentados Así entre ustedes Con una pelota cada Cada pareja Vení acá 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 Con una sola mano Vamos a ponerlo como ejercicio ¿Eh? O van a hacer Un 8 Y de ahí La pasan Recibo un 8 Cuando yo digo juego El que tiene la pelota Sale por acá Y el que no tiene la pelota Sale por ahí Hacen uno contra uno No nos vamos a ir taclando Sin nada Está solamente Como puede ser complemento De un otro ejercicio ¿Eh? Y muchas veces Tenemos una fila enorme Están esperando Y no hacemos nada ¿Eh? Listo Dale ¿Cuál era el ejercicio? Pará, pará, muchachos Todos tienen que estar haciéndolo Todos lo tienen que estar haciendo El ejercicio Bueno, vamos a hacerlo pasando la pelota Pero les había dicho que eran un 8 Y después la pasaban Pero bueno, dale Dale, dale No Sigue ahí, dale Juego Ustedes tienen ahí Siguen pasándosela Tac Dale Juego 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 O sea Esa es la idea De cómo De cómo Tener un ejercicio Que puedo hacer Un ejercicio postural ahí Y después un ejercicio Técnico acá Son Lo hacemos de grupos De cuatro Esperen El que tiene la pelota O sea Del equipo Hay dos filas de conos ¿Sí? Todos van a ser cuatro Va a haber una pelota Cada cuatro ahora ¿Está? Los otros se la siguen pasando Una pelota cada cuatro Vos sacate la pelota Entonces Cuando Cuando Nosotros Diga juego El equipo que sale con la pelota Atacan los dos Por el último cono En este espacio reducido Porque no me interesa Y los que defienden Uno pasa por el cono amarillo Otro pasa por el cono naranja Si Ustedes son los que defienden Pasan uno por acá Y el otro por acá Y ustedes por el mismo cono ¿Está? Listo De a cuatro se van a pasar Ustedes tres Pasando hasta que no vengan a la pelota Dale Ustedes cuatro Pasando Juego Sigan pasando No me miren el ejercicio Dale Sigan pasando De la pelota Dale Vamos Si hacen un burrito Dos contra uno ¿Eh? Un burrito Dos contra uno Si la variante La variante la puede hacer cualquiera Para el control del pelota ¿Ahí? No Jugar un burrito Dos contra uno No sé qué es el burrito Pero desculpame Dos van a amagar Y uno tiene que atrapar la pelota Ah loco Lo que no es loco Si Nosotros Yo lo que creo Que cuando vos hacés un juego Un juego acá Más global O sea Un juego donde Ten componente Táctico Trabajar otro Componente táctico Allá Lleva a la dispersión O sea Yo allá Trabajaría más Un ejercicio técnico Específico Y acá Trabajaría Un ejercicio De juego ¿Eh? ¿Quién? Pero para el control de pelota Me refería Para el control de pelota Lo podés hacer tranquilamente Sí, sí, sí Pero lo podés hacer Dentro del marco De control de pelota No metería Un ejercicio Donde haya Un componente táctico Como es este Dos contra uno Contra uno Con otro juego ¿Entendés lo que te quiero decir? Eso Eh, de la misma manera Vengan acá Vengan acá Vengan acá Hagan un círculo Cuatro ahí Ustedes De cinco De cinco Y pónganse uno y uno ahí Vale Uno Uno en el primer cuadrado Otro en el segundo cuadrado Entonces En el círculo Se le tienen que pasar la pelota ¿Está? Cuando yo digo cambio Cambian Cuando digo salteo Saltean Cuando digo Eh Por ahora eso ¿Está? Derecha Izquierda Izquierda Derecha Bueno Yo lo que hago con esto Y ahí nomás le digo juego Acá no tenemos jugadores Pero cuando se equivocan Ellos van a defender Y ellos vienen a atacar No llegan a la situación de De juego ¿Está? Entonces Yo ahora le digo consignas Si se equivocan Paramos Ustedes dos vienen acá Y dos van a defender ¿Está claro? Los dos que se equivocaron Los dos que estaban Los últimos dos receptores ¿Listo? Derecha Salteo Derecha Izquierda Izquierda Cambio Andate para allá Una hora Para los dos Dale 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 Ven Vamos Derecha Hay que estar atento Buena posición corporal Una mano Nadie dijo que iba a cambiar Las consignas eran Derecha Izquierda Salteo ¿No? Eran tres consignas Derecha Izquierda Sí Salteo ¿Alguien dijo que había Consignas en una mano? No Andá para allá Andá para allá Uno lo corregiste Dale Derecha Izquierda Salteo Izquierda Abajo Andá para allá Andá para allá Abajo Dale Abajo no Nada Hay que estar Concentrado en las consignas Que eso es lo que pasa En los partidos No estamos concentrados Derecha Andá para allá Dale A ver si podemos jugar Esta situación de 5 contra 2 Dale Derecha Izquierda Salteo Izquierda Juego Ahí te metes Dale Dale Ya jugás Está 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 Esto Está bueno Está bueno Porque se divierten Trabajan Una cosa Pase Lo hacemos en tiempos Muy reducidos O sea Muchas veces Se esperan acá Hay un grupo de gente Que estamos haciendo Un ejercicio de canales Hay un 5 contra 2 Y están esperando Y no estamos trabajando nada Entonces Vos te me escondiste Por ahí atrás No querés que te agarre más Duelo ¿Alguna cosa de control de pelota? No ¿Qué buscamos en el duelo? ¿Ustedes? No Ustedes no ¿Ustedes? Ganarle al rival ¿Cómo? Ganarle al oponente Bueno Perfecto Entonces Vamos a armar Un ejercicio De duelo Vení Vení Agarrá uno Con la pelota El duelo Es sacar la pelota Este es el canal Nos mantenemos acá Que nos proponemos Que este jugador Andate Andate Vengan todos acá atrás Y que se quede Uno en el medio Pónganse Dos o tres De aquel lado Así vamos y venimos Y lo hacemos más rápido Más dinámico Ahora bien Empezamos con lo más clásico Del duelo Explicando Explicando las consignas básicas O los factores claves Andate atrás de los conos Por favor ¿Cuáles son los factores claves? ¿Eh? Antes de eso Posición corporal Una buena posición corporal Pelota en dos manos Correr Correr Hacia adelante Muy bien Ahora cuando corremos Hacia adelante Lo que tenemos que hacer Antes de O sea Cuando llegamos cerca Del punto de encuentro ¿Qué tenemos que hacer? Mocar el espacio ¿Eh? Mocar las piernas Para que se... Acelerar y mover las piernas Acuérdense Cambiar el ritmo de velocidad En este lugar Es donde nosotros Tenemos que trabajar en velocidad Nosotros generalmente Salimos ahí en mucha velocidad Y acá en poca Entonces Vos en este lugar Tendrías que levantar la velocidad Cuando llegas acá ¿Qué dijeron? Mover Mover las piernas Vení Movemosla alto Ahí vamos a hacerlo despacio primero Mover las piernas O sea Mover las piernas Lo que nosotros tenemos que buscar Lo que nosotros tenemos que buscar No solo mover las piernas Si nosotros tenemos que llevar Al adversario hacia un lado O sea Tenemos que Para eso es muy buena La posición comprobar ¿Por qué? Porque lo tengo que estar mirando Lo tengo que estar desafiando Porque si yo no lo miro Porque si yo no lo miro al adversario No lo desafío Y sé que no lo estoy comprometiendo Entonces yo lo que tengo que ahí Es tengo que Llevarlo Netamente hacia un lado Y ahí me voy hacia el otro Cuando hacemos el cambio de paso Acuérdense Que el llevarlo La idea es jugar Llevarlo ahí al medio Y ahí venir Si yo voy acá de frente Y hago esto Muchas veces en la vuelta Me lo encuentro ¿Está? Entonces Lo bueno es Llevarlo Pisar E ir Cuando voy Cuando voy acá Yo medio que apoyé los talones Cuando voy acá ¿Qué tengo que buscar? Acelerar Acelerar Y llevar esta pierna Al ataque Que viene arriba ¿Eh? Y volver al canal ¿Está? Eso Vamos a hacerlo Básico Acá no despacio Y vos Agarra nada más Ahí está Agarra Ahí Dejalo Dejalo avanzar Dejalo avanzar Y pasa la pelota Dale 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 la pelota Dale la pelota Dale la pelota Ahí Ahí está Dale Salí O vos andate atrás Eso Ahí está No vete más Dale Y más Te animé Acá Ahí está Bien 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 Bueno Alto ¿Qué otra técnica tenemos? ¿Qué otra técnica podemos utilizar? ¿O podemos entrenar? Rollout ¿Rollout? ¿Cómo es el rollout? Acerquense ¿Cómo es el rollout? Porque Muchas veces hablamos del rollout Vení Dale Tenés ganas de hacer Dale Dale Mostrame el rollout ¿Cómo explicarían el rollout? Primero tengo que bajar el centro Llevar Igual que el anterior Bueno Pero al momento Pero hablale a ellos Dale A quién A los jugadores A los jugadores Trabajo igual que el recién Sí Pero en vez de acelerar Para evadirlo Vamos a llevar hacia un lado El defensor me acompaña Bajo el centro de gravedad Giro Y sigo Vuelvo a manejarme Está bien Es muy importante con el rollout Lo que explicó él De sacarlo hacia un lado ¿Eh? Muchas veces hacen En el rollout hacen esto ¿Está? Y el rollout Es muy bueno Pero es esto y esto O sea En este movimiento Acuérdense En este Lo saco Alejo la pelota Él supuestamente está En ese movimiento Yo ahí entro Estoy entrando Bajo el centro de gravedad Y ahí salgo Entonces él Si lo hacemos Hacemos el mismo movimiento Conmigo Si yo hago esto Cuando él viene para acá Él va a pasar de largo ahí Y yo Voy a estar Siendo para acá ¿Eh? Entonces vamos a hacerlo despacio Pero trat ¿Cómo? La pierna de salida Que sea bien amplia A ver Esto acá Esto es un salto Más que Quedarlo en el piso En el básquet Es arrastrando Pero nosotros Tenemos tapones Lo que pasa es que Pero lo que hacen A veces los jugadores Es hacer esto No, eso no Eso no Por eso es un salto Por eso es un salto Acuérdense Por eso bajo el centro de gravedad Porque me tengo que impulsar Es de acá Alejo la pelota Y es un salto Y ahí Perdóname ¿Listo? Dale Uno Y salto Salto No te claves en el talón Eso Ahí está Ahí está Bueno Cambia el medio Cambia el medio Dale Bueno Alto Alto Y la Y el otro La otra forma de trabajar ¿Cuál es la otra forma de evasión? Nosotros llamamos doble paso Ponete en la línea amarilla Lo que busco con el doble paso Es fijarlo Hacia adelante O sea Yo cuando salto Lo que estoy buscando En él Que haga lo mismo que yo O sea Que se clave Y en el momento que se clava Salto Y participo acá ¿Eh? Y no sabe para qué lado voy a saltar ¿Eh? Tratamos de practicarlo Dale Como que En la suspensión Ahí elijo el movimiento Donde cambio Bien Tratamos de apoyar los talones Bien Siempre acuerden de mirarlo Muy bien Alto Ahora bien ¿Cómo hago Un ejercicio En el cual Ellos avanzan Evitan ¿Eh? Y no tengan que corregírselo Pongo dos que corrijan Y uno que corrijan Eh, corregir corrijo yo O sea Pero que salga Que el juego O sea Tratemos de poner consignas Que el juego mismo Te hagan corregir Ponerlo al medio Ponerlo al medio Que le hace mal Eso es Cuando lo hacemos mal Está perfecto Yo lo uso mucho eso De que el que se equivoca Va al medio Ahora bien Yo lo que digo es Yo sé Que Tengo un rival ahí Y tengo un rival ahí Y tengo que jugar para allá Tengo que jugar frontal Aldingol Entonces Y yo le digo a los jugadores Que si salen Pásame con esto Los conos Tienen que tener un sentido Si no somos Una gran coreografía Si salen de la fila de conos Van al medio Entonces yo Venía de touch O puede haber un rival Acuérdense Ustedes juegan en este En este momento Del uno contra uno Es toda esta cancha Entonces ahí tienen rival Y ahí tienen rival Entonces lo que tenemos que hacer Es tratar de pasar Sin irnos para afuera ¿Listo? Y el de adentro Como no lo queremos Lo tiene que empujar Nada más ¿Listo? Fuego Te fuiste Dale Dale, dale Ya cambia Dale, dale, dale Muy bien Muy bien Dale Dale, dale, dale Muy bien Dale, dale Te mantuvo adentro Te vas a quedar a vivir ahí adentro Dale Ahí Bien, bien, bien Ahí me gustó Estuvo con buena Está afuera Cambio Dale, dale, dale ¿Por qué se van afuera? No tienen buena posición corporal No tienen buenos apoyos Entonces no pueden ejercer fuerza ¿Está? Ahora bien Yo quiero que lleve La pelota en dos manos La consigna más fácil ¿Cuál es? Ahí la que dijo Guille ¿Cuál es? Si no la llevas en dos manos Vas al medio ¿Está? Es muy sencilla Está listo Juego Dale Está bien Bien, bien No te vas a ir afuera Muy bien Dale, dale Fuerza, fuerza Ahí te mantienes Dale Alto Miren un detalle Miren un detalle del medio ¿Por qué no lo saca? Está muy erguido Entonces ¿Qué no usa? No usa las piernas Trabaja como trabajamos siempre Trabaja de arriba Y no usa las piernas Entonces los demás Cuando tienen que pasar Usan las piernas Y es más fuerte las piernas Que los brazos Dale Dale, dale Muy bien Alto Cambio Otra consigna No me tengo que frenar Si te frenás Es cambio Dale Muy bien Te fuiste afuera Dale Dale, dale, dale 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 Muy bien Dale Afuera Dale Adentro 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 Alto ¿La esperamos a la defensa En el partido? No Igual entonces Fui jugando Muy bien Dale Dale Ahora Otra consigna Queremos Ya empezaron Vieron que empezaron A ponerse fuertes Al medio ¿Eh? ¿Cómo queremos hacer Para que él Nos vaya tan al medio Y llevada Si el golpe es frontal Cambio ¿Está? Entonces de ahora en más No, no, ahora No te lo había dicho Entonces está muy bien Aprovechaste Pero ya la necesidad Me empieza a generar Esas consignas Dale Si es frontal Es cambio Muy bien Dale Muy bien Muy bien Dale Nunca dije tacle Pero los muchachos Están poniendo Dale Afuera Muy bien Muy bien Ah Muy bien Dale Adentro Dale Al medio Al medio Te sacó Dale Muy bien Fue frontal Entonces cambio Díganle cambio Esa Dale Muy bien ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué perdió? No No, pero por qué perdió Porque él había hecho Un buen movimiento ¿Cuántos movimientos Hizo previo? Se bajó el centro de Ebrard Hizo tres movimientos previos Y ese es otro problema Que tenemos Nuestros jugadores Hacen muchos movimientos Adelante Y se van debilitando Entonces acuérdense Cuando nosotros Se bajimos Es Y tendremos que ir El tercero Es el Cuando nos ganan O sea El duelo No quiere decir Que me voy a escapar El duelo Es debilitar Al tacleador Si yo ya le gano La posición Y me meto Ya gané el duelo Dale Afuera ¿Qué pasó ahí? Muy bien Muy bien Muy bien Está bien Mové las piernas Mové las piernas Mové las piernas No te quedes quieto No te quedes quieto Alto ¿Qué le podemos decir A ese jugador ahí? Vení Vengan Acérquense en un minuto Vení Hacé la misma posición Una de las cosas Que tenemos que empezar A trabajar Estaba como estaba recién Ponete como estaba recién Agárrense Agárrense despacito Estaban así ¿Sí? El jugador Este jugador ¿Qué necesita para hacer fuerza? Las piernas Las piernas Pero necesita algún apoyo Yo hago fuerza Contra una resistencia Si no hay resistencia No hay apoyo Y este jugador Para contrarrestar ¿Qué necesita? Un apoyo Para hacer resistencia ¿Qué pasa si le sacamos el apoyo? Pero Mirá Esto lo tengo El apoyo Lo llamo a esto A esto No a los pies O sea yo estoy acá Y los dos Hacen fuerza Los dos Hacen fuerza Estamos haciendo fuerza Lo que tenemos que tratar En estos momentos Una de las cosas Que tenemos que trabajar Es que rápidamente De esta situación Vos hacerme fuerza Es Tirar y rápido Y salir Porque ahí le sacamos el apoyo Nosotros En esta situación Hacen fuerza Contra mí Los dos Tenemos un lugar Para hacer fuerza ¿Qué pasa si él no tiene Más lugar para hacer fuerza? Ahora miren Los partidos de Super 15 Van a ver que En el contacto Giran violentamente Y se van Nosotros nos metemos El contacto Que nosotros Seguimos empujando En el contacto Entonces Cuando encontremos Eso después Lo tenemos que trabajar ¿Cómo lo trabajaremos? Pum Trabajamos Yo no tengo que hacer girar Y vos tenés que girar Girar ¿Entendés? Y ahí salís Practicarlo Uno contra uno Pequeños detalles Dale Ahora bien Queremos generar Que esto Sea más exigente En la hora De entrar Dentro de la defensa ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Acelerante el contacto? ¿Acelerante el contacto? Antes voy a tener un paso previo Perdónen Es una error mía Siempre este jugador Está en una situación Tan fácil Como se la estamos planteando O sea Él ya sabe Cómo está acomodado Generalmente Uno viene de movimiento Más en una situación De juego general Entonces ahora Yo a este jugador No lo quiero nunca Y tampoco la defensa Previamente De tomar la pelota Sabe cómo está Perdón El atacante Previamente no sabe Cómo está el defensor O sea que le cambia Constantemente Vos tenés que tomar la pelota Si hacemos un ejercicio así Yo se la paso Y él ya sabe Cómo está el defensor Entonces No hay toma de decisiones Entonces Lo que vamos a pedir A este jugador Que vaya a uno de los conos Cada vez que Y tiene que ser siempre distinto Entonces Él va a entrar siempre En una situación diferente Y él no va a saber Dónde viene ¿Está? Subo un cono Vos siempre Vos siempre tenés que tocar un cono Antes de que él salga Pero siempre el cono distinto ¿Está? ¿Listo? Juego Alto ¿Qué pasó ahí? Lo esperó Lo esperaste Quedate de medio Dale Si esperás acá Dale Dale, dale, dale No espere Otro cual que espera Afuera Dale, dale, dale No tocaste el cono Dale Ahí está Dale, dale No tocaste el cono Dale Ahí está Muy bien Dale No pierdas la pelota Muy bien Ahí está La pasó antes de perderla Muy bien Ahí está Dale Pasala antes de perderla Dale Ahí empezamos a trabajar ¿Qué? El offload Dale, dale, dale Ahí está Lo frenaste Muy bien ¿Qué tenías que haber hecho? Girado Métete en el medio Venite, dale Dale Muy bien Eso, te frenaste Cambio Ahí Ahí es rápido salir Rápido salir Acordate Dale Ahí está Muy bien No te vayas Pasala Dale, cambio al medio La perdiste Ahora sí la perdiste ¿Por qué vas al medio? ¿Por qué vas al medio? ¿Yo? Sí ¿Lo esperé? No, porque ya te la pelota siempre en una mano Dale Él que me podría haber respondido No había nadie Está Pero la consigna del ejercicio de llevarla en dos manos Pero yo tendría que haber Estaba bien lo que estaba haciendo en el juego No había nadie Dale Bueno, ahora quiero ser más exigente esto Vengan Pongo Agarrá dos escudos, por favor Y pónganse uno ahí Y otro acá Vengan, vengan, vengan Vengan dos más Dos más Ponete de aquel lado Con el escudo Vos ponete en el medio sin escudo Venite acá Ven Ustedes no pueden Entrar al canal El canal lo hice un poquito angosto Pero Ustedes se tienen que quedar acá en el medio A la altura del defensor Vos tenés que seguir yendo y viniendo ¿Está? Y lo único que tienen que hacer ustedes Si él se mete adentro de ustedes Ahí lo vamos a penalizar ¿Está? Ahí le demostramos que está el tacle Del defensor de este lado ¿Está? Entonces Es muy importante que vos cuando ataques El que ataca este espacio Se meta Derecho y no corra de costado ¿Eh? Parate ahí pegadito al cono No Les pido por favor No entren al canal Solamente si ellos lo vienen contra ustedes Ahí sí, tírenlo Y muéstrenle que está haciendo las cosas mal Juego Cambio Se frenó Dale, dale, dale Dale, dale Ya, ya, ya Muy bien Ahí está Ahí tocó un cono Se te cayó la pelota Cambio Dale, dale, dale Rápido Dale, agárrala Tenés que tocar un cono Gira Ah, dos horas para girar Dale Ahí está Muy buena Dale Tocá el cono Ahí Para adelante Ahí no ¿Podías haber golpeado un poquito? No Sí Pero no podés meter ¿Estás bien? Es peligrosísimo ese revoleo Frontal, cambio Frontal ¿No moviste los pies? Bueno, pero bueno Mire eso El árbitro siempre tiene razón Lo importante es no saber Si no tener la respuesta justa Dale Muy bien ¿Cómo hacemos para que vuelvan al canal? ¿Cómo hacemos para que vuelvan al canal? ¿Eh? Una puerta Una puerta Es cuestión de ir pensándolo nada más Y sin decirle que vuelvan al canal Hay que salir de este lado Y hay que entrar de aquel lado ¿Está? Entonces Si no entro de aquel lado Si no entro de aquel lado Voy al medio ¿Listo? Juego Cambio, dale Dale, dale, dale ¿Cómo hacemos para que esto tenga más dinámica? No entró por la puerta No entró por la puerta ¿Pero cómo hacemos para que tenga más dinámica? Pueden agarrar el escudo Vamos a favorecer el ataque ¿Está? ¿Listos? No, no, él está bien que tenga el escudo ¿Listos? Dale, jugá Ahí está Muy bien, ahí está Mejor Pelota en dos manos Dale Ahí Dale Dale Bien, ahí está Bien Buena Cambio, frontal Lo agarró frontal Dale, dejále la pelota Dale, ya atacalo Bien Cambio, frontal Fuiste frontal Fuiste a descansar sobre el escudo Dale Dale Eso, ahí está Buena Cambio, frontal ¿Por qué fue frontal ese golpe? ¿Por qué pensás que vos fuiste frontal? Porque yo con la feria me vino Claro, pero ¿A qué distancia hiciste el movimiento de pierna? Lejos Lejos Tú vas a hacerlo lejos Él te ve yo el movimiento Y después no te quedó otra que hacer frontal ¿Está? Entonces hay que hacerlo un poco más cerca Para ahí sí generarle el movimiento Porque si no Lo hacemos muy lejos Tum, tum Hicimos el movimiento Estamos acá y ya nos Terminamos siendo uno contra uno Dale Ahí está Buenísimo Cambio No cambio porque hiciste un rollout No, no, está muy bueno Lo resolviste bien No me gustó, eh Dale A vos tampoco Muy bien Cambio Se frenó Dale Vamos Eso, muy bien Alto ¿Cómo hacemos para que bajen el centro de gravedad? La puesta Pasame Esa sombra Claro No, la muleta No, la muleta no la voy a agarrar ni en piedra Un banderín no hay Ya tuve mucho muleta Bueno Bueno, la idea es la siguiente Banderín, lo que sea Lo ponemos a esta altura A la altura de De los hombros Estaría bueno Eh, bueno Para que Baje en el centro de gravedad Si vemos que baja en el centro de gravedad Agarrá una pelota Agarrá una pelota Vení Ponele que sea a esta altura Vení Piojo Agarrá Eviten quebrarnos No, no, vení de este lado Entonces Vení Ponele atrás Pasá de acá Alto Cuando él pasa ahí ¿Qué hizo bien? Puso bien la cabeza Muchas veces los jugadores hacen esto Pándanos de acá Miran para Hacen esto Entonces pierden la posición corporal No levantan la cabeza No saben A dónde están atacando Está Y no tienen posibilidad de De ¿Cómo se llama? De transmitir fuerza con las piernas ¿Eh? Entonces Es muy importante que Cuando lo veamos Muchas veces hasta hacen esto Que trabajen abajo Se metan abajo Y con la cabeza levantada Para ver bien el ataque Y les permite trasladar las piernas ¿Eh? Está bueno lo de atrás ¿Eh? Eh, no Lo tenemos que hacer con una soga larga Y Y Y Otra ¿Eh? De estos ejercicios de duelo Hay un montón Y hasta estáticos A mí me gusta este mucho Porque es muy dinámico Hay mucha competencia Y a esto se le pueden agregar Van a en vez de salir de a uno Van a salir de a dos Ahora Podés pasar Siempre Tiene que haber un pase Siempre Tiene que haber un pase Ahora puedo La consigna puede ser Pasar adelante O pasar después del contacto ¿Está? ¿Listos? Juego ¡Ando! Siempre antes ¡Alto! ¿Qué pasó? ¿Qué hizo mal? ¿Qué hiciste mal? No entraste por la puerta A vos ya pasaste ¿Qué es este pasador? Apoyo Primer apoyo Y tendría que haber hecho esto Y metirse En apoyo O sea A nosotros nos pasa mucho Que pasamos Una Agregamos un jugador Y ya nos olvidamos Todo lo anterior O sea Si yo soy penetrador Cuando Estoy jugando solo O juego con mis compañeros Las consignas del solo No se pierden Porque tengo compañeros ¿Ustedes vieron algún penetrador? ¿Alguno que hacía el duelo Antes que mirara para atrás? ¿Por qué? Cuando empiezo a correr Con un apoyo Empiezo a hacer así Y si hago así ¿Qué pierdo? Pero si hace adelante ¿Está? Entonces es muy importante Entender eso Yo trabajé el uno contra uno Bueno Sigo trabajando un uno contra uno Que se me suma un más uno Pero que no me modifica Mis conductas ¿Cuál es la obligación de él? Informar O sea Comunicarme ¿Y segundo? Apoyo 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 ¿Y qué significa ser apoyo? Darle tiempo que trabaje Darle tiempo que trabaje A que tome decisiones yo O sea Él me da información Él me dice A derecha Izquierda Estoy profundo Estoy solo Estoy Lo que sea Pero ¿Quién toma la decisión En definitiva? El portador O sea El apoyo Da información El que la va a pasar O no la va a pasar El que se va a meter O no se va a meter Va a ser el portador O sea Él me puede dar mucha información Pero en definitiva Tomo las decisiones yo Por eso es apoyo Porque él me respalda Mis decisiones Muchas veces Queremos que él Sea el que mande El que manda Es el que tiene la pelota Pero porque es natural No porque Le pusimos un rótulo Y queremos que sea así Él va a ser Yo voy a hacer Si la voy a pasar O no la voy a pasar Y él Por la palabra Lo dice apoyo Respalda Mis decisiones Entonces Si yo no la pasé Y me quedé ¿Qué va a tener que hacer? Colabora conmigo En el contacto Si ve que me meto En el espacio ¿Qué va a hacer? Va a tomar El espacio siguiente Para mantenernos En continuidad O sea Siempre respalda Nuestras decisiones Habitualmente O sea Estamos haciendo El capié Con la pelota En las dos manos Pero llegamos En contacto Y seguimos Teniendo la pelota En las dos manos Y habitualmente Digamos Lo que hacen los chicos Es ponerle en riesgo Así O Hacer esto Nosotros Para hacer el off-low Que lo hacía O sea Nosotros En los factores claves En los factores claves Dijimos Corríamos Llevábamos la pelota En dos manos ¿Sí? Acelerábamos Movíamos los movimientos De pie Entrábamos En el contacto Con el cuerpo Agarapado Y en ese momento Podríamos llevar la pelota En una mano En ese momento Si entramos En una situación De presión No solo En una mano Sino que nosotros Le pedimos Y no hay pase Le pedimos Que vengan en dos manos Ahí Con pulgares ¿Está? O sea Que haya Buena toma Porque nosotros En esta situación Muchas veces Perdemos la pelota Entonces ahí Nosotros le pedimos Que vayan ahí Dos manos Entramos acá Acá ¿Qué empezó a pasar? Empecé a ganar el duelo Ahí trabajo Puedo trabajar En una mano En esta O puedo trabajar En esta mano ¿Está? Y recién ahí Estoy en condiciones De hacer el off-low No antes O sea Si voy a hacer antes Espacio antes del contacto Dos manos Antes Trabajo Ahí Agarapado Si me meto en el contacto Ahí En dos manos Ahí en una mano Y juego recién ahí Nuestros jugadores Se debilitan Ante el contacto Hacen esto Hacen esto Se estiran No tienen forma De empujar Y a su vez Le dan un blanco A los adversarios Para que no Porque no ganamos el duelo Primero hay que ganar el duelo Y después buscar el off-low Dale El apoyo ¿Por qué te frenaste? ¿Por qué no seguís moviendo las piernas? Dale Dale Mirá que te voy a mandar al medio ¿Qué actividad te queda? Ahí, bien ¿Qué actividad te queda? Sigo Sigo, sigo, sigo ¿Por qué? ¿Cómo vamos? No, porque nosotros Después tenemos que ir ahí con las piernas ahí ¡Alto! Frontal Frontal, cambio ¿Cómo cambiaríamos acá? Los dos que estaban en el medio Más el del lado contrario ¿Está? Los dos que estaban en el medio Los dos que estaban por jugar Y el del lado contrario Dale Dale, ya cambia los escudos Si te fue frontal Dale, dale, dale Otro más, ahí Ahí ¿Qué? Volvé al eje Ahí Ahí, ahí Volvé al eje Eso Ahí está ¿Vieron? Alto ¿Vieron como cuando tenemos la puerta Ya convergen Y no tenemos que decirle que converjan? Y ya Y cuando lo empiecen a ver dinámico Van a ver como una Como hay potencia en ese movimiento Porque vemos tipos que entran realmente derechos Realmente cuando terminan los ejercicios Y no hay puerta ahí para converger Entran todos como debilitados Porque hacen un esfuerzo para meterse Dale Vamos a hacer una cosa bien dinámica Dale Ahí está Muy buena Dale Alto No volviste al eje Cambio Dale, dale, dale Y decime si Tenés razón Dale Dale, dale Dale, dale Uno que agarra el escudo Dale Dale Acelerá 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 Dale Muy bien Dale Ahí está Muy bien Acelerá Ah, cambio, cambio Se les cayó la pelota Dale Rápido Dale Uno, uno Ahí El del lado contrario Dijimos Dale Muy bien Dale Eso, entrá Cambio Cambio Tiraste la pelota a cualquier lado Dale Anda El que empieza las cosas bien Las tiene que terminar bien Si no, no sirve nada O no ganás haciendo tries Dale Dale, dale, dale Convergé Bien Dale Dale ¿Dónde había más espacio? ¿Allá o acá? ¿Y por qué te tiraste No tenés menos espacio? Anda, cabezona Va a pensar ahí Dale Esa Muy buena Dale Acelerá Cambio Te fuiste afuera Dale ¿Por qué se fue afuera ahí? ¿Se dieron cuenta? Me pasó lo mismo que a mí ¿Eh? Me pasó lo mismo que a mí Había más espacio Yo me tiré más Sí, pero en la posición corporal Vieron que tenía Él lo agarra en este hombro Y tenía la pierna atrás Acuérdense Dame la pelota Esto es importante Esta pierna es la que ataca Porque esta es la pierna que tengo que tener contacto Y nosotros hacemos al revés Hacemos esto y atacamos con esta Y nos debilitamos Y nos tiramos atrás Recién vos hiciste esto Hiciste esto Cuando quisiste entrar Empujame Yo no tengo Cómo empujar ¿Viste cómo te caíste así? ¿Eh? Entonces Acuérdense Yo lo saco dentro Pero ya me tengo que meter acá Esta es la pierna Hombro y pierna Tienen que ser del mismo lado ¿Eh? Dale Ah, la pelota cerca del cuerpo Dale, cambia Dale Dale, cambia un escudo Cambia un escudo Ahí está Muy bien, adelante Bien, muy buena Dale No, no, no Dale, dale, dale Quisiste resolver Dale, dale ¡Ay! Bien ¡Bien! Vamos No, no, no Cualquier cosa Dale, dale Dale Dale, pará Dale Dale Dale, voy, voy, voy Dale, voy Alto ¿Cómo le podamos agarrar? ¿Qué hay que nos está faltando en el juego esto? Ponete ¿Quién es medio-crán? Ponete, Piojo Guille, ponete ahí Acá Ahí como si fueras un medio-crán Ahí Pará de la pelota Guille Y ponete el Piojo allá En aquella esquina allá Además No sólo esto Acá Podemos hacer Que el jugador este Que sea una formación Salga y los lance ¿Está? Y esta es la situación Que generalmente se da ¿Eh? Que el pase sea Desde acá Como si fuera un medio-crán común ¿Está? O sea Vos trabajás de medio-crán Y vos trabajás de lanzador ahí de la base Vamos más cerca Más cerca Más cerca Con una sola pelota Porque el que pase Se la va a dar a Guille Y Guille Los va a lanzar Atacando Ustedes nunca pueden pasar la línea media ¿Está claro? Vos haces este movimiento Y se la pasás como si fuera un medio-crán Vos tenés que estar profundo Para agarrarla en velocidad ¿Listo? Dale Juego Ahí está ¡Tac, tac! ¡Dale, dale, dale! No, cambio Dale, dale, dale Ahí está Bien, muy bien Dale No, 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 no Dale Ah, cambio Te frenaste Acuérdense Ahí tenés que acelerar Dale Vamos el apoyo Dale Cambio No entraste por acá en la puerta Vamos, 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 vamos Nos desconcentramos No estamos totalmente concentrados Acuérdense Siempre en el partido Ahí Lanzo ¡Tac, tac! Vamos, cambio Se le frenó Dale La pelota al mí, chico La pelota al medio-crán Ahí Ahí está Ahí ¡Ay, cambio! Se les cayó la pelota Los dos cambian, ¿eh? ¡Un cero trae, dale! Dale ¡Dale! Mancha, el apoyo Viene muy cercano Se pasa Ahí Se tiene que frenar Entonces, ¿cómo hacemos? Que venga más profundo, manito No, pues ahí Que venga más profundo Es una solución fácil ¿Cómo hacemos? Las soluciones las tenemos todos ¿Cómo hacemos? Para ejercitarlo Y que cuente uno, dos Y después salga O tres ¡Alto! Acá me dicen El apoyo viene muy pegado ¿Sí? Ponete ahí Yo soy apoyo Vos sos apoyo Cuando él la agarra Vos tenés que ir al piso Y levantarte O sea Acostarte Y de ahí salís ¿Está claro? ¿Entendiste lo que es? Como si fueras una fusión de brazos Y te levantás inmediatamente Regá, recién ahí podés jugar Dale Juego Ahí jugás Miren cómo llega bien el apoyo O sea ¡Alto! ¿Llegaste bien como apoyo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Me entendés? O sea Yo te hago ir al piso Te levantás Y realmente entras acelerando Ahí en ese momento Entiendan el tiempo Que necesitan Para entrar justo en el apoyo Siempre el de atrás Va al piso Y después se levanta Y recién ahí va en apoyo ¿Listo? Cuando la toma el jugador Ahí ¡Ah! No tenemos piernas ¿Por qué no tenías piernas? Un poquísimo al revés Un paso ¿Vos podrías hacer Una sentadilla Estirado? No Estuve para arriba Te fuiste para arriba ¿Viste que estabas así estirado? Entonces cuando buscás las piernas No las tenés ¿Entendés? Tenés que estar bajo Entrá más bajo Dale Ahí sale el mediocamp Agar el peso Hace el duelo Entrá Muy bien Buenísimo Entra el piso Esto Entrá ¿Estás preocupado? ¿Canal? ¿Hiciste canal? No Escuchame 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 Vos cuando tenés la pelota Estabas preocupado por el apoyo ¿Sí? Y olvidate del apoyo Vos preocupate por lo que tenés enfrente Esa es mucha preocupación Vos tenés enfrente rivales Tenés que evadir El apoyo se tiene que preocupar por vos ¿Me entendés? ¿Eh? ¿Y ustedes? ¿Qué está faltando el apoyo? Hablar No hay comunicación Entonces el de adelante entra con confianza ¿Por qué? Porque los escucha ¿Está? Dale, juego Al piso Al piso Arriba Hablá Ahí está Entra No, no No tenías piernas para empujar Dale Dale, dale Ya Andá al piso Dale, piso Frontal Bueno, muy bien Muy bien Vengan 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 Están reclamando que hay otra actividad ¿Alguna duda? ¿Ustedes chicos todo bien? ¿Están cansados? ¿Están cansados? Un poquito Un poquito Muchas gracias La verdad que fue un gusto entrenar Sigan Creo que han mejorado mucho físicamente Hay que seguir ¿Está? ¿Alguna pregunta a los entrenadores? Y vos pasá por acá atrás Él supuestamente tiene la pelota Gracias Él tiene la pelota Caminando Vamos a pasar por acá Pasá Yo lo que quiero Que vos lo empujes afuera a él ¿Está? Dale No, no, no Pero todo en movimiento ¿Está? Dale Va No, no Eso es taclear Yo te dije empujes Empujes afuera a él Dale Muy bien De nuevo Dale Vos tratá de caminando Pasarlo Muy bien Otra vez Dale Yo lo que estoy buscando Con este ejercicio Es que Encuadren Encuadren Y empujen con las piernas ¿Por qué? Vos fijate Él entró acá Yo entró acá Yo para Empujarlo Él para empujarlo Nunca se le puso de frente ¿Me entendés? Él venía de acá No hace esto Porque no es natural O sea Él hizo esto Se le abrió un poquito Aunque le daba espacio Caminá Y después hizo esto ¿Está? Entonces Esto es un ejercicio De lo que yo llamo De encuadre Entonces Yo no estoy trabajando El tacle Yo lo que quiero que entiendan Es el encuadre Y que utilicen Las piernas Porque yo solamente Con los brazos No lo voy a poder tirar afuera Ahora bien Si yo esto Lo sigo haciendo Como ejercicio Estoy en un error Y estoy trabajando El error Lo que tienen que entender Es que yo quería empezar Con eso Para ver El objetivo Es como encuadro Claro Como encuadro Yo voy acá Venís acá Y yo naturalmente Al no tener que taclear Tengo que empujar Y para empujar Sé que tengo que empujar Con las piernas Porque no me va a alcanzar Con los brazos Entonces Me pongo naturalmente A 45 grados Y eso que nos cuesta Tanto hacer Lo hago Entonces Trabajé El tema Del empuje Lo que vos decís Está bien Si yo esto Lo sigo haciendo Y por eso mismo En un momento Saqué la escuva Porque no estamos haciendo Una cosa Ni la otra ¿Entendés? Pero está muy bien Si yo estoy trabajando El tacle Y es la acción Del tacle No la preparación Del tacle Y trabajo empujando Estoy trabajando mal ¿Eh? Por eso es claro Es decir Muchachos Vamos a trabajar El encuadre Y entiendan La utilización De las piernas Entonces cuando te juntás Se dieron cuenta Que para empujar Es mejor Venir a 45 grados Que se dieron cuenta Que cuando empujan Usan las piernas Bueno eso Lo tenemos que sumar A su vez Después al golpe de hombro ¿Entendés? Entonces va llegando Progresivamente A lo otro Si vos usás Eso como una situación Real de juego Es un error Te pregunto El handoff ¿No entra Dentro de las posibilidades Del duelo Por una cuestión De espacio No, no, no Si Lo que pasa es que De vuelta Vamos a los objetivos O sea Nosotros hoy tenemos Un real problema Es que Nadie sabe Si va a la plota En dos manos Entonces Estamos haciendo Mucho hincapié Con el tema De la plota en dos manos Pero también Lo que viene A posterior de eso Es la utilización Del brazo libre O sea Hay muchos pequeños detalles Pero si yo tengo Que dar prioridad A algunas cosas Lo primero que le tengo Para nosotros Hoy es la prioridad Es la plota en dos manos Cuando ya el tipo Tenga alternancia Prelota en dos manos La pueda usar una mano Es como Por eso te digo Diagnóstico Objetivo Ya los jugadores Entienden Que hay que jugar A plota en dos manos Pum Bueno ¿Por qué? No le damos Una herramienta más Hand off ¿Está? Pero acordémonos Que también tenés Que poner un tipo Acá al costado En el momento Que haces hand off ¿Para qué? Para que no se vaya A lateral No, para que no se vaya A lateral ¿Y qué más? Para que sepa Que hay un rival Bueno Agarrá la pelota Agarrá la pelota Entonces yo Hago eso Y hago esto Y le digo Andá sobre la pelota O también En el ejercicio Que hacíamos ahí Un tema de control De pelota En el canal Yo le digo Caminando Caminando Vos pasas por el medio Y yo A la pelota ¿Me entendés? Muchas veces Como oposición También en esto Le decimos a estos tipos Acá al costado Estás ahí Ponete al costado Le está pasando Y Imagínate Estás en el medio Siempre te vas a ir Para un lado A la pelota Trabajen en la pelota ¿Estás? 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 El handoffe es bueno Debilitas un lado Entonces bueno Entrenémoslo ¡Tum! Vamos a trabajar la pelota ¿Viste que? De golpe hacés El primer ejercicio Era muy analítico Hacemos nada más Que los ejercicios Venís Y yo me paro en el medio ¿Estás? Entonces vos Él haces el movimiento Y yo ¡Tum! Le busco la pelota Entonces bueno Tenerla fuerte Exactamente Más allá Que hay jugadores El problema Es que nosotros Estamos viendo En televisión Tipos que son Para decirlo de alguna manera Super dotados O sea Tipos de 1'96 Que juegan de win Que agarran la pelota Yo tengo mano grande Ellos tienen más grande que yo Entonces claro Tienen una mano enorme Se meten en el contacto Hacen así Te la tiran de acá Y nosotros No tienen esa ¿Entendés? O sea Uno se queda con esas imágenes Y los chicos tratan de repetir De esas imágenes Que en esos jugadores Es diferente Pero es como Querer jugar como Maradona O sea Hay uno Messi Hay uno O sea Si lo tenemos Y ves que hay un tipo Que es capaz de hacerlo Fomentémoslo Explotémoslo a ese tipo Pero No quiere decir Que todos estamos En esas condiciones Pancho Lo que está bueno También es Cuando hay más espacio Tengo que tener menos riesgo De decir Que es un tipo De estado Y muchas veces Te encontrás en situaciones Que estás solo Entonces vos morís Con la pelota en dos manos Y no te defendés Porque al golpe Te cortaste Te queda uno contra uno Y el apoyo está muy lejano Y por llevar la pelota Con dos manos No podés de golpe Agarrarlo al tipo Y ponerlo donde vos querés ¿Entendés? Porque eso Eso es otra cosa Que nosotros también trabajamos Uno contra uno Vení Espacio Este cuadrado Entonces Venía otro más Venía Vos venía